Actrices mexicanas que se casaron con un millonario. Estas famosas dejaron de llorarles a unos cucarachos y se enfocaron en un magnate dispuesto a tratarlas como las reinas que son. Así que mi princesa, si tu ex no es un millonario como ellos, no le llores más, porque tu futuro esposo está creando un imperio exclusivo para ti. Thalía. La bellísima Thalía supo elegir muy bien su futuro y vaya que no se casó con un millonario. Sino con un magnate. Tommy Mottola y la cantante llegaron al altar cuando la actriz tenía apenas 22 añitos. Después formaron una de las familias más sólidas y amorosas del entretenimiento. La mexicana es claro ejemplo que para el amor no hay edad. Y que los 75 años de su esposo no importan, pues se ha encargado de hacerla muy feliz. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Todas merecemos un magnate que quiera cumplir todos nuestros caprichos. Altair Jarabo. La villana de las telenovelas esperó con paciencia y esperanza a su esposo, Frédéric García, quien es el millonario que enamoró locamente a la actriz con un buen corazón. Altair Jarabo sí que supo elegir a su marido. Como toda una reinota, tiene estándares altos y por supuesto que su marido se los cumple al pie de la letra. El francés se ha encargado de darle una vida de ensueño a su esposa, llena de viajes, regalos y muchísimo amor en su cuenta bancaria. Déjame hacerte un spoiler. No le llores más, porque afuera hay un francés que te espera con ansias. Desde ya, manifestando uno así. Ana Brenda Contreras. Por ahí dicen que lo que es del perro no se lo come el gato. Y prueba de ello tenemos a la pareja del momento, Ana Brenda y Zacarías Melhem, quienes empezaron una buena amistad y en 2020 unieron sus vidas como novios y futuros esposos. El millonario le lleva 14 años a su radiante esposa y al parecer eso no importa porque compagina muy bien. Se ven hermosos y muy pronto su agencia de viaje será de la señora Ana Brenda de Melhem. Así es, señora y dueña de todo. Salma Hayek Al parecer, los franceses son los más deseados por estas mexicanas, pues la encantadora Salma Hayek tampoco se quedó por fuera y aseguró su futuro desde el momento en que se casó con Francois Henry Pinault. Desde el 2008, la actriz lleva una magnífica vida como ninguna otra, pues se casó con un magnate empresario, presidente de una cadena de marcas de lujo y para completar el pastel es considerado como uno de los hombres más ricos de este mundo. Tengo una pregunta, ¿en dónde se le reza esta reina? Mi reina, si yo te admiro, te pasaste de astuta. Un fuerte aplauso para la majestuosa Salma Hayek.